Hola sean todos bienvenidos a mi canal una vez más cocinando con amor recetas en esta tarde de hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos buñuelos así que hasta el final del vídeo te voy a enseñar los ingredientes que estaré utilizando para hacer esta receta súper fácil estaré necesitando una taza de harina de trigo que ya la tengo bien cernida una taza de leche entera dos huevos y una cucharadita de polvo para hornear estaremos necesitando una pizquita de sal al gusto necesita 25 gramos de azúcar blanca vamos a necesitar un chorrito de esencia de vainilla y en un bol vamos a añadir la taza de leche vamos a añadir los huevos uno por uno añadimos el segundo huevo y con un batido de globo comenzamos a batir muy bien una vez bien batidos los dos huevos con la leche vamos a añadir la tacita de harina de trigo y vamos a añadir la sal al gusto y seguimos mezclando muy bien sin que quede grumos añadimos los 25 gramos de azúcar blanca añadimos la cucharadita de polvo para hornear añadimos un chorrito de esencia de vainilla bueno de esta manera me ha quedado la mezcla para mis buñuelos o sea ni muy líquida ni muy espesa tiene que quedar en su punto exacto vamos a comenzar con una cuchara a tomar porciositas y vamos a comenzar a freír y empezamos con una cucharadita así ya teníamos el aceite calentado y así están quedando mis buñuelitos de harina bueno mi gente de esta manera han quedado ricos y deliciosos buñuelos de harina de trigo súper fácil y económico de preparar espero que lo preparen y no se les olvide por favor suscribirse compartir y comentar y regalarme un buen like para que apoyen el canal y crezca cada día más y dejen en sus comentarios con que acompañarían estos buñuelitos una tarde de café o con chocolate los vemos en una próxima receta chao chao